La parte inventada. Rodrigo Fresán. Editorial Penguin Random House. El libro se adentra en la mente de un escrito que trata de escribir su propia historia o de reescribirla a su manera. Cuenta el viaje al interior de la cabeza de un escritor y una exploración de las posibilidades y modos que forman o deforman al creador de historias. La parte inventada habla de los alcances de la ficción o de la imposibilidad de la realidad siempre acechada por bacterias listas para transformarla en otra cosa o quizás mejorarla. El escritor juega en la historia con distintos personajes que poseen ciertos objetos que pueden cambiar sus destinos. Rodrigo Fresán nació en Argentina en 1963. Es autor de otras obras como Vidas de Santos, Trabajos Manuales, El Fondo del Cielo y La Velocidad de las Cosas, entre otras. Emma. Francisco Hinojosa. Editorial Almadía. Desde la muerte de sus padres, Emma vive en la casa de sus tíos quienes practican con ella el repertorio completo de violencia familiar. Un día, Emma recibe una carta que le comunica que debe reclamar las herencias que sus padres le dejaron, una inscripción escolar, una considerable cantidad de dinero y el prestigio de ser la hija de las más grandes estrellas de su tiempo. De esta forma, la joven emprenderá una aventura donde las pruebas más difíciles no vendrán de la leyenda de su apellido, sino de desconocidos enemigos mortales y de ser el objeto del deseo de todos sus compañeros de colegio. Francisco Hinojosa nació en la Ciudad de México en 1954. Ha escrito decenas de libros para el público infantil, entre los que sobresalen el clásico La Peor Señora del Mundo, así como a golpe de calcetín y una semana en Lugano. Para Ultranoticias, con Javier Solórzano, Laura Pérez.